El sistema de emisoras Atalaya presenta su programa El personaje de los viernes bajo la conducción del ingeniero Andrés Mendoza Paladines Anécdotas, recuerdos y vivencias especiales Esto es El Personaje de los Viernes por los 680 Kilohertz de Atalaya Una potencia en radio, bienvenidos Hola, ¿cómo están amigos del personaje del viernes en esta nueva edición? Edición de cuaresma, edición de inicio de Semana Santa Como será a partir de este domingo de Ramos En el cual todos los católicos, todos los cristianos Celebramos la Semana Mayor En este caso los hemos invitado y le agradecemos por estar con nosotros Al presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Y arzobispo de la Ciudad de Guayaquil El Monseñor Luis Gerardo Cabrera Gracias Monseñor Me imagino que debe estar muy atareado en estas fechas Más que de costumbre Así que es más importante poderlo tener aquí con nosotros Bienvenido Muy bien, pues muchísimas gracias por esta magnífica oportunidad Que me regalan de poder dialogar sobre estos temas Tan importantes para nosotros los cristianos, los católicos Y por qué no para todas las personas Hombres y mujeres de buena voluntad Que aman la paz Que aman la reconciliación y la vida Definitivamente es así Hace unas pocas semanas Tuvimos una reunión en la que charlábamos De todo el trabajo que hace la Iglesia Católica La Arquidiócesis, además de Guayaquil específicamente A favor de sus feligreses Pero sobre todo de los más necesitados Que es la enorme mayoría Y fuera de lo que se hace en cada parroquia Porque cada parroquia obviamente hace su propio trabajo al respecto Hablábamos de algunas iniciativas y fundaciones Que tienen ustedes para ayudar Por ejemplo, como el famoso banco de alimentos Diaconía o Diaconía Que hoy justamente veía que la entrega Están haciendo un trabajo en San Morondón Pero acá en Guayaquil lo hacen permanentemente Y me gustaría que nos cuente un poco al respecto Bueno, como se dice Pues nosotros en Arquidiócesis tenemos varios servicios Orientados a todas las comunidades Y particularmente a las personas más necesitadas Le digo así rápidamente Tenemos una fundación que se dedica a la salud Ahí están varias agrupaciones Redima, Fundacen, Santisabel En su conjunto Ya, qué interesante Y cómo nos puede contar un poquito De esta fundación y las instituciones Para la salud Sí, exactamente Son tres fundaciones orientadas a la salud En su conjunto estamos hablando De más de unos 40 dispensarios médicos Ubicados en todos los sectores de la ciudad de Guayaquil Y también en otros cantones Al año Hemos hecho cálculos Que atendemos casi a unas 900 mil personas Muchísimos Así es Casi un millón Exactamente Redima, Fundacen y Santisabel Como digo acogen Cómo funciona eso Y creo que es importante Mire, la mayor parte De profesionales Dan su tiempo O sea, ahí reciben Yo digo una ayuda Porque no hay un mensual Por ejemplo Las consultas de ahí Máximo cuestan 8 dólares 8 dólares A los que pueden pagar Que no pueden pagar Inclusive se les ofrece gratuitamente De esos 8 dólares 5 dólares Se les entrega al médico O al especialista Y los 3 dólares Quedan para la administración Más o menos Funcionamos así Y son médicos Yo digo de primera Porque ellos Dan su tiempo Eso le voy a decir Porque esos 5 dólares Realmente no Ha de ser algo simbólico Para los médicos Exactamente Es una cuestión simbólica Entonces yo digo Pues así llegamos A esos sectores Y por eso yo aprendí ahí Tengo que decir Que con pocos recursos Bien administrados Es posible Un servicio de calidad Eso es el área de salud Tenemos también otra área De educación Son 21 instituciones educativas De las 21 instituciones educativas 19 están ubicadas nuevamente Pues allá En los lugares más difíciles Por decir algunos En las cumbres Allá en el monte Sinaí O al sur Allá En los guasmos Ajá Tenemos una red de solidaridad De tal manera Que los colegios Que más reciben Comparten con los que menos reciben También tenemos Un sistema de becas Igualmente para los niños Para los jóvenes Porque nosotros Estamos convencidos Que la educación Realmente Es la forma Más Oportuna Es la forma Como diría ¿No? Pues más eficiente De preparar De formar A los niños Y a los jóvenes Para que después Sean hombres y mujeres De bien Que puedan defenderse En la vida Yo digo que la educación Siempre será La mejor inversión Entonces eso tenemos En ese área Tenemos también Otra fundación Juan Pablo II Por ejemplo Que se encarga De acompañar A jóvenes Adolescentes Varones Que por una u otra razón Han caído En el consumo De la droga Entonces tenemos ahí Un programa Terapéutico Con algunos Ítems Ah ok Tienen para rehabilitación De consumo De drogas Exactamente La rehabilitación Juan Pablo II Tiene una capacidad Para 50 jóvenes Pero actualmente Están unos 30 a 35 Porque vemos Que la infraestructura No es la más adecuada Para ese número De 50% Pero en todo caso Fíjense Ahí se les ofrece Una rehabilitación A nivel médico A nivel psicológico A nivel lúdico También laboral En el sentido De que es parte De su terapia Y por supuesto También La dimensión espiritual Entonces actualmente Pues hemos hecho Un convenio Con la junta De beneficencia También con la municipalidad O sea Todos esos trabajos Como ustedes ven Son en red Son en colaboración De muchas personas Y luego pues tenemos Claro Claro Hay mucho voluntariado Monseñor Así es De voluntariado Yo digo Aquí Guayaquil Se caracteriza Por el voluntariado La solidaridad Totalmente Hombres y mujeres Generosos Entregados Para mí ha sido De los grandes descubrimientos Le digo sinceramente Lo cual valoro inmensamente Luego tenemos Lo que usted comenzaba Mencionando El banco de alimentos Que ya vamos a cumplir 15 años 15 años de servicio Pues igualmente Nuestro trabajo principal Es recolectar los alimentos Y distribuir Pero distribuimos A instituciones A nosotros Llevamos agencias Pero bueno Son instituciones Que reciben el alimento Lo preparan Y dan de comer Diariamente Pues están comiendo Más de unas 12 mil personas 12 mil Fíjese Ese número es amplio Pues distribuimos Un convenio Con la municipalidad De San Borodón Al mes 12 mil Exactamente Ok O sea que estamos Hablando de como 140 mil personas Al año Bueno Claro Digamos O comidas O almuerzos Comidas 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 Porque también Fíjese También es importante Un dato Nosotros ofrecemos Alimentos A todas las personas Independientemente De su creencia Religiosa Porque estamos convencidos Que el alimento Está por encima De todo Entonces la firma Que estuvimos Con el municipio De San Borodón Es para Grabar proyectos Proyectos En el sentido De que ustedes Saben En esa zona Hay muchísimos Restaurantes Y Nos hemos informado Que la comida Se desperdicia Cuando hay mucha gente Los niños Los adolescentes Que Horradamente A veces come Una vez al día Y no es del África No es del Asia Es de Ecuador No, no Es de Ecuador Entonces cuando uno Descubre esas realidades Perdóneme que le diga Pues se le parte el alma ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo es posible? Por supuesto Pero entonces vamos a organizar Proyectos y programas Como digo Para que ese alimento Pues podamos también Distribuir A otros sectores Entonces eso Por hablar de Banco de Alimentos De Aconía Solo una pregunta Monseñor En el caso Este de los alimentos Por ejemplo En lugares Como usted dice San Borondón Tiene muchísimos Restaurantes Y lugares De comida Donde se desperdicia Esa comida En muy buen estado Se la Se la llevan ¿Quién se encarga De esto? La gente que colabora En Aconía O sea De repartirla Hacia los sectores Más necesitados Bueno digamos Vamos a comenzar Este proyecto Porque ya tenemos Un proyecto Algo parecido En el terminal terrestre Claro Era presidente De la fundación Terminal terrestre Y me acuerdo Haber renovado El convenio Con usted Y porque ya Lo tenían Desde antes Exactamente Ese programa Continúa Entonces algo Parecido Se quiere hacer También allá En San Borondón Lógicamente Que hay que formar Un equipo De personas Gente De buena voluntad Nuevamente Para que asume Esa tarea Porque es una tarea Grande Es llevar comida Todos los días Llevar comida Una vez al año Es fácil Una vez al mes Pero ya todos los días Implica Mucho esfuerzo Mucha dedicación Muchas ganas Muchas ganas Una logística Exactamente Una convicción Una convicción Grande Eso por hablar De banco de alimentos También tenemos Una fundación Al sur Por las Malvinas Es una fundación Que se llama Nueva Vida Y que es una fundación Para emprendimientos Por ejemplo Ahí tenemos Una panadería Hay muchas mujeres Que aprendieron A hacer pan Ahora están Comercializando Y así tienen Una fuente De ingreso económico También tenemos Ahí Por ejemplo Corte y confección Hay mujeres Que han aprendido Ya a cortar Y a coser Y están Elaborando Las camisetas Camisetas Uniformes Entonces Es otra forma De ingreso Lógicamente Yo digo Son pequeños esfuerzos Pequeños siglos Que nos dicen Que si es posible Levantarse Y salir adelante En vez de que Esas mujeres Pues no sepan Qué hacer Que se Dedican otro tipo De actividades De actividades Así es Entonces Eso digamos También tenemos ¿Cómo se llama Esta última Que me decía Esta última Fundación La que le enseñan Los oficios A las mujeres De corte y confección Corte y confección De corte y confección Tenemos ahí Y cerca de eso Tenemos un albergue Para BH Entonces Una casa Una casa Como el albergue dice Es una casa De acogida A las personas Que vienen De distintos lugares No solo de Guayaquil Pues ahí Duermen Ahí se les ofrece Una comida También muchos De ellos Están en un tratamiento Médico Estamos hablando De unas 100 personas Más o menos Que diariamente Viven ahí Comen Y se hacen Atender Médicamente Entonces Esas son Como digo Las principales Fundaciones Y la Casa La Casa del Hombre Doliente Con el Mies Con el Mies Con el Mies Entonces el Estado También interviene Y aporta Económicamente En los demás Centros Pues nos valemos Solos Ah también Tenemos otra fundación La última Es la fundación Que se llama Reflexión del Espíritu Santo Que nació Para acoger A personas De la calle Que podrían Reinsertarse En la familia Y en la sociedad Pero a raíz De la pandemia Pues vimos Que no podíamos Continuar Pero apareció Otro grupo De migrantes Sobre todo De mujeres Entonces Hemos abierto Las puertas Para que muchas mujeres Que sufren Diferentes tipos De violencia Física Psicológica Sexual Familiar Económica Puedan estar ahí Y ahí hemos hecho Un convenio Con la municipalidad Para que El municipio Es un convenio Muy pequeño De 10 mil dólares Nada más En el año Para comida Para vestido Para medicina Y nosotros Vamos administrando eso Y pasándoles Buenas facturas Pues yo digo Con toda transparencia Con toda claridad Entonces Esas son las principales Fundaciones Que nosotros Como arquitectos Tenemos Que están al servicio De la comunidad Lógicamente Viendo en su conjunto Al final Yo digo Comparativamente ¿No? Puedo exagerar Pero digo Es como una gota De agua En este mar Inmenso De pobreza Que existe Pero bueno Al menos Una gotita De agua Es un signo De vida Signo De esperanza Que puede Motivar Abrir tantos Corazones De gente De gente Generosa Como ya decíamos Para continuar Con esta obra Yo Trato de ir Cada vez que puedo Al Santísimo Sacramento Y leía la otra vez Que la madre Teresa De Calcuta Cuando le habían preguntado ¿Cómo hizo? Pues para Poder A nivel mundial Mover Todo eso Y armar Una red De hermanas Misioneras De la caridad Cuando ella empezó Siendo ella sola Y otra persona más Pues dijo Bueno Esas son las cosas Que se van haciendo Gota a gota ¿No? Y que Gota a gota Y con la ayuda De Dios Trabajo a trabajo Uno por uno Como lo acaba De decir Usted Que otros Otros se inspiren Y se iluminen Con esto Así es De hecho ha sido Digamos Nosotros lo que hemos hecho Es de invitar Digo Vengan Vean Conozcan Vean esos rostros De niños De jóvenes De personas adultas Y cuando uno se encuentra Con esa realidad Y a veces una sonrisa A veces una estrechón De manos A veces un gracias Abre el corazón Realmente yo He quedado maravillado Agradecido Con tantas personas Que han ido allá Pues de hecho no Voy aquí a ayudar También hay otro tipo De fundaciones Por ejemplo Estoy pensando En la parroquia Santa Rosa de Lima Ahí hay una casa Una casa de acogida Donde más de 90 niños Todos los días Tienen una comida Y además Tienen apoyo Pedagógico Entonces por ejemplo Hay una persona Habló con su esposo Con sus hijos Y dedica medio tiempo Todos los días Es admirable Doña Patricia Yo me he quedado sorprendida Ella trabajaba En un medio de comunicación Si no mal no equivoco En Ocoavisa Pero fue Ellos fueron allá Y vieron esos rostros Y ellos dijeron No Aquí está nuestra misión Aquí podemos dar algo De nuestro tiempo De nuestra experiencia Y se quedaron ahí Yo digo Hay personas como ella Pues hay muchísimas Hay muchísimas Y arriesgando su vida Están ahí Estoy viendo aquí En qué zona Está la parroquia Santa Rosa de Lima Y nos dice aquí En Pillajo Guayaquil Porque en total Son más de 150 160 parroquias Que hay en la ciudad Exactamente Son 163 parroquias 163 Increíble Porque para eso También se necesita Una organización Pues 163 parroquias Parroquias me refiero A eclesiásticas Por si acaso Exactamente Parroquias eclesiásticas No civiles Porque dentro de una parroquia civil Hay dos o tres Parroquias eclesiásticas Y aquí estoy Chequeando Todo lo de La parroquia Santa Rosa de Lima Qué bueno que lo trae A colación Porque a veces No le suena Ahí está el padre El padre Fernando Campoverde Ah, está el padre Fernando Campoverde Claro Él es una persona Que estudió allá En España En Barcelona Vino acá Se fue a ese lugar Se encariñó De los jóvenes De las personas Y con ellas abrió Porque digo También es importante Fíjese Las mamás Son las que van a cocinar Ellas son las que cocinan Las que sirven Están con sus hijos Entonces ha sido Otro tipo de relación Inclusive a nivel familiar Mire usted Entonces Las relaciones de padres De hijos De madres De hijos También se han consolidado Es una experiencia Muy bonita En todos los niveles Totalmente En todos los niveles Como usted dice Padres Hijos Hermanos Familiares Bueno Esa es la comunidad Para Me parece Extraordinario Antes de ir A la primera Pausa comercial Queríamos decir Que estamos Con El Arzobispo De Guayaquil Luis Gerardo Cabrera Herrera Nacido En Azogues El 11 de octubre De 1955 Y que es El presidente De la Conferencia Episcopal Ecuatoriana Ya volvemos En un momento Con este Programa De Cuaresma Y de inicio De Semana Santa Que justamente Se da Como decíamos El domingo De Ramos Por otro lado Decir que Este programa Se transmite Hoy viernes A las 5 y media De la tarde El día Sábado Mañana A las 9 de la mañana El domingo Se reprisa A las 7 de la mañana Y que estamos Con nuestro Youtube Nuestro canal De Youtube Radio Atalaya 75 Volvemos En un momento Gracias Muy amables Por continuar Con nosotros En el personaje Del viernes El Monseñor Luis Gerardo Cabrera Se prepara Para una Nueva Procesión De Cristo Del Consuelo En este año Que recién Entiendo que La anterior Volvió a ser Presencial Luego de la pandemia Cuéntenos un poco Cómo va a ser La procesión Que realmente Es una Demostración Conmovedora De fe Del pueblo Guayaquileño Y ecuatoriano Cada año Bueno Y antes quisiera Cerrar con una frase Sí Todas las obras Sociales Llamadas sociales De acuerdo No son más que La expresión Del amor a Dios Y al prójimo Porque los dos amores Son inseparables Digo eso Porque a veces Alguien ha cuestionado ¿Por qué la iglesia Se dedica a las obras Sociales? Cuando debería Pues concentrarse Únicamente En el mundo espiritual Pero el asunto Es que lo espiritual Y lo social Están íntimamente Unidas Amar a Dios Y amar al prójimo Son dos amores Inseparables Pero también Hay dos amores más El amor a Dios Al prójimo El amor a uno mismo Y el amor A la naturaleza Al cosmos Yo digo Son esos cuatro Grandes amores Que son inseparables De tal manera Que es parte De nuestra vida Esas obras sociales Yo creo Yo creo que eso Es importante También Recargar Para que vean Que lo que hacemos Es fruto Del amor a Dios Y a los hermanos Eso es como Una afirmación Que me permito Completar Para cerrar Lo de las obras Sociales Que tenemos Y permítame Sumar Hay una frase Que me gusta mucho Me parece Me parece Que es de Santiago Apóstol Pero usted Me podrá corregir Que dice Que la fe Sin obras Está muerta Así es Es de Santiago Es de Santiago Así es Sí, sí El Apóstol Y estas son obras Obras de calidad Así es Bueno Y ahora sí Pues ya nos concentramos En la Semana Santa En la procesión Y en la Semana Santa Y todo lo que significa Don Señor Bueno Bueno digamos La Semana Santa O Semana Mayor Comienza el Domingo de Ramos Con la entrada De Jesús En Jerusalén Una entrada apoteósica Una entrada Donde se le proclama Osana El Hijo de David Bendito el que viene En el nombre del Señor En fin Sin embargo Es curioso El Domingo de Ramos Ya se lee La pasión La pasión del Señor Porque esa semana Está concentrada En la pasión En la muerte de Jesús Y en la resurrección O sea De todo ese proceso Si quiere lo más importante Es el Domingo de Resurrección Que comienza con el Sábado de Gloria Por supuesto Entonces durante esos días Se va meditando En todo el proceso Que les llegan a Jesús Para condenarlo a muerte Que al final Y al final Son dos razones Fundamentales Por las que a Jesús Le condena La una Porque se declara Hijo de Dios Y le dicen entonces Que es un blasfemo Claro En la mentalidad De pueblo judío Era muy difícil Entender y aceptar La presencia De Jesús Como Dios También hay que ubicarse En ese contexto Porque claro En el Antiguo Testamento Se decía El Señor es uno solo Es uno solo Y solo a Él adoradas Entonces claro Era muy difícil Para las autoridades Entender Que Jesús Es el Hijo Decía Pero si Jesús Acaso que no lo conocemos El Hijo de José De María De Nazaret Y de ahí Qué bueno puede salir Absolutamente nada Yo digo También es interesante El contexto ¿No? Por supuesto Es la primera razón Claro El contexto Como usted dice Es muy interesante Claro Entonces claro Entonces le condenan A la muerte Pero en esa época Estaban dominados O bajo el poder De Roma Y había una ley Que prohibía Que todos los pueblos Que estaban pues Bajo el régimen de Roma Puedan ejecutar Una pena de muerte De hecho Según la ley judía El que blasfemaba Contra Dios Era condenado A morir apedreado A pedreado Ustedes recuerdan También el caso Del adulto La verdad Que lo llevaron Lógicamente Ya sabemos Qué pasó Entonces lógicamente Como no podían Ellos ejecutar Esa pena de muerte Por ser blasfemo Entonces la transforman Nos pasan Al campo Político Y lógicamente Entonces aparece Jesús Como un subversivo Como alguien Que pone en peligro El poder de César Y de esa manera Entonces lo llevan A la cruz Ya no muere Apedreado Sino crucificado Y la cruz Entonces en la época Usted sabe perfectamente Y todos los que nos están Escuchando Era un instrumento De tortura Y muerte Era pues La pena máxima Que se aplicaba La pena máxima Aquellos que habían Cometido algún delito Entonces Jesús Al final Lo aplica Esa pena Entonces eso es lo que Nosotros celebramos Recordamos Los primeros días De la semana santa Lunes santo Martes santo Miércoles santo Y ahí vienen los días Que quizás para nosotros También son muy importantes Comenzando por el Pueblo santo Como decíamos Hay una sola eucaristía En la mañana En la eucaristía Que se llama La misa Crismal Crisma Significa aceite Entonces Es la bendición Justamente Del aceite Para los enfermos También para los Necoatecúmenos Para los que van a bautizar Y De una manera especial Para la confirmación El Crisma Para la confirmación Y también Para las ordenaciones Haciendotales Y alguna ordenación Episcopal Entonces es una eucaristía Importante Para todos los criantes Porque Como usted sabe Cristo Significa ungido Cristianos Ungidos Y todos somos ungidos Ungidos Con el Santo Crismo Es interesante ¿No? Es la misma palabra Mesías Significa En hebreo Significa Ungido El Mesías El ungido Entonces somos ungidos Por el Espíritu Santo Es el eucaristía En la mañana Es que para que No lo tenga claro El ungido Es el escogido ¿Perdón? El ungido Es escogido Claro Ungido Lógicamente Son los Los escogidos Pero a la vez Los que son Rociados Con el aceite Era la forma Como se ungía A los reyes A los sacerdotes A los profetas Y nosotros somos ungidos Justamente Ungidos como profetas Para anunciar la palabra Ungidos como sacerdotes Para dar culto a Dios Y ungidos como reyes Y pastores Para guiar al pueblo Y aquí todos los bautizados O sea todos Después vienen Los otros ministerios Los servicios Como el diaconado El presbiterado El episcopado Pero eso es secundario Eso viene después Mire Lo más importante Es justamente En el bautismo Cuando somos ungidos Por el Espíritu Santo Para ser Como decía Así rápidamente Profetas Sacerdotes Y reyes Pero que le hacen Con aceite Exactamente El aceite de oliva Exactamente Bueno Esa es la mañana En la tarde Entonces comienza Propiamente Lo que se llama El trido pascual Comienza la pascua Del señor Y ahí tenemos Entonces La misa La misa De la cena Del señor Que es la última cena Cuando Jesús Pues ahí Come con sus discípulos Y donde instituye Lo que se llama La eucaristía Para nosotros Es un momento Importantísimo Porque es un anticipo De lo que va a ser En la cruz Al día siguiente Jesús Entonces por ejemplo La pascua Es importante Alguna cosita Para recordar La pascua judía En la pascua judía Siempre se come Un cordero Un cordero Que previamente En el templo Ahí lo pues Lo Lo preparan Digamos Porque tiene que morir Muere el cordero Y le entregan La carne A los papás Para que celebren La pascua Y es importante También que la pascua judía Se celebra En la casa De cada familia No en el templo En la casa En las casas Entonces ahí Y es por los mismos días Bueno O sea Próxima semana Es la pascua judía Exactamente Exactamente La pascua Entonces llega ahí Y se celebra La pascua Por eso es interesante Jesús La víspera De la pascua Fíjese La víspera Que es el jueves Entonces celebra La cena Del señor Pero ahí Hay algunas cosas Interesantes La primera Por ejemplo Jesús celebra Sin cordero No hay cordero Celebra con el pan Y dice ¿Por qué no el cordero? Porque Jesús Migo es el cordero De Dios Él es el cordero De Dios De todo el mundo Fíjese Interesante Por eso no hace falta El cordero Un cambio Un cambio radical Luego toma el pan Y va a decir Este es mi cuerpo Poma Después hay otro Otro punto importante En la copa del vino En la alianza En el antiguo testamento Moisés En el Sinaín Para sellar la alianza Con Dios ¿Qué hace? Mata a un cordero Le sacan la sangre Y esa sangre Rocían ¿No? Sobre el pueblo Una sangre rociada Fíjense ¿No? Viene la aspersión También que se llama Entonces así ¿Para qué? Para que queden Perdonados sus pecados Y Jesús cambia Dice Tomen y beban Beban mi sangre Y no es una sangre Que se rocía Sino una sangre Que hay que beberla Entonces Entra En cada uno de nosotros Y nos va transformando Desde dentro Del corazón ¿Y para qué? Para el perdón De los pecados Fíjense que es interesante Ajá Claro Por eso es un anticipo De lo que va a pasar En la cruz Donde derrama La sangre de Jesús Para el perdón De los pecados Pero hay que beberla Hay que tomarla Fíjense Y finalmente Y finalmente una frase También importantísima Cuando dice Hagan esto En memoria mía O en conmemoración La palabra clave En conmemoración En conmemoración Que conmemorar Según la mentalidad judía No es un simple recuerdo No es un simple acto Del pasado Sino es actualizar Vivir Revivir O sea Para ellos Cada vez que celebran La Pascua Es una acción actual O sea No es solamente Que pasó hace Más de dos mil Tres mil años Sino ahora Dice Jesús Ahora pasa por aquí Y los cura Nos salva Por eso lo de la conmemoración Eso es clave también Para nosotros Entonces eso Es el jueves santo Mire Jueves santo Ese es el jueves santo Claro Solo hay una inquietud El En ese momento El pan El vino El vino Ahora por ejemplo A la hora de la comunión De la Eucaristía Digo actualmente Ya no se usa Necesariamente Hay lugares En el mundo Donde me ha tocado Que si dan Un poquito de vino Pero Ya no es Yo lo hablo De manera simbólica Por supuesto Pero ya no se usa Eso de Antes de la copa Y de Tomar el vino Solo el sacerdote Bueno digamos El ideal sería Comulgar en las dos especies El pan Y el vino A veces digamos Se reparte solamente El pan Consagrado La hostia Que también la hostia A veces son por razones Yo me permito decir Lo en práctico Porque sería muy complicado En las dos especies Si se admiten Dos especies En algunos momentos Especiales Por ejemplo Por ejemplo Un matrimonio Hay veces De la comunión En ambas especies ¿No? A los novios Por otras ocasiones Pero claro Nosotros lo importante Es saber que Recibimos a Jesús Jesús Y desde la fe Sabemos que Jesús Está presente Con su cuerpo Con su alma Con su divinidad Con todo su ser Su sangre De todo Entonces Partimos de ahí Es que no es que No es que recibimos Un Jesús A medias O una partecita ¿No? Por eso viene Toda la catequesis Para explicar De qué se trata Bien Eso es sobre la Eucaristía Y luego tenemos Bueno Todavía faltan Dos cosas importantes Ah Falta todavía El jueves santo Claro Porque usted Ha visto El lavatorio De los pies Ese Lo trae El evangelio De San Juan Y es para Indicarnos Cuál debe ser La actitud De los discípulos Que no es otra Que servidores Ser servidores Claro En el contexto Histórico Quien lavaba Los pies Era el esclavo O la mujer Esa era la Y Jesús Siendo el maestro Siendo el señor Pues toma Una toalla Y los lava Los pies A los discípulos Por eso La gran sorpresa De Pedro Dice No, no, no A mí no me lava Los pies Y Jesús le dice Bueno Si no te deja Lavar los pies No tienes parte Conmigo En el paraíso Entonces Pedro Dice Está bien acepta Pero ese gesto Es importantísimo Un gesto de humildad Claro Pero ahí queda claro De que la iglesia No es Patrona Por decir Aquí no queremos patrones Sino servidores 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 Así es Y luego hay esa práctica Muy bonita también En Jueves Santo Que es la visita A las siete iglesias Las siete iglesias En cada iglesia Lo que se hace Es ir recordando Retomando El camino de Jesús El camino de la pasión Porque ahí viene Todo el proceso Mediante el cual Le juzgan a Jesús Los llevarán a Anás A Caifás A Poncio Pilato Por eso Tiene el sentido De acompañar a Jesús En su camino Hacia la cruz Eso es una práctica Muy bonita Bueno Llegamos ya Sí Pero por ejemplo Ahora que la ciudad No solo Hay otras ciudades Mucho más grandes En el mundo Son extensas Las siete iglesias Normalmente Quedaban más cerca En el centro De una ciudad ¿Cómo se le sugiere A quien quiere hacerlo? Es quizás ir a la zona Céntrica Monseñor Bueno digamos Aquí en el centro Pues hemos elegido Algunas iglesias Pero lógicamente Como es una cuestión Más simbólica No es simbólica Número siete Número de perfección Pero lo más importante Yo digo Es acompañar a Jesús Durante ese proceso De la pasión de él Si quiere le leo Rápidamente Los grandes títulos Por ejemplo De esas siete iglesias En la primera iglesia Estamos Dice Jesús En el huerto De los olivos En el momento Difícil La segunda iglesia Representa a Jesús Ante Anás Después de Anás Pasa a la tercera Que sería Caifás ¿No? Ya En la cuarta Aparece Poncio Pilatos Dice Poncio Pilatos La cuarta La quinta A Herodes Pilatos Pilatos le envía A Herodes ¿No? ¿No? Y después de Herodes Le manda O te envía Revía nuevamente A Pilatos Que sería ya La sexta iglesia Y finalmente Pues ya Jesús Camino Al sepulcro Bueno Es un poco Digamos lo que se dice ¿No? Es un proceso Mediante el cual Juzgan a Jesús La condena de Jesús Propiamente Eso es lo que se vive Ah Mira que interesante Yo esto de las siete iglesias Pensaba que era una visita Digamos En la que se rezaba Pero no Que era el camino De Jesús Dentro de su El proceso ¿No? El proceso Exactamente Eso es importante Fíjense También retomarlo ¿No? Para que no sea una visita De cortesía Sino una visita De fe profunda Es una visita Que nos comprometa ¿No? Que nos lleva a entender Todo ese camino de Jesús Perfecto Entonces ahora vamos A Y ahora se va El Viernes Santo Entonces claro El Viernes Santo O en el Viernes Santo Mejor dicho Se realizan dos Actividades importantes La primera Las procesiones Que vamos a hablar Inmediatamente Y la segunda Que es la veneración De la cruz La veneración Sobre todo De las tardes La lectura La pasión del Señor Porque según la tradición Comienza pues Todo el sufrimiento De Jesús Desde la mañana Y fallece A las tres de la tarde ¿No? Más o menos Entonces por eso A partir de las tres De la tarde Es lo que se llama Nosotros llamamos La veneración O la adoración De la cruz Pero ya una cruz Que salva Una cruz Que libera Una cruz Que da vida Una cruz Que llena de gloria A las personas Es importante El sentido de la cruz Bueno Ahora podemos hablar Ya de las procesiones Lógicamente Las procesiones Es acompañar a Jesús En cambio Siguiendo el esquema Del vía crucis Las catorce estaciones Entonces hay Un material Que se ha preparado Y me ha llamado La atención Que aquí en Guayaquil Hago una tradición Muy bonita La tradición De que las familias Van A la catedral O a las iglesias Y rezan El vía crucis Está ubicado Alrededor de la iglesia El templo Eso es muy edificante Realmente yo me he quedado ¿Eso no ocurre En todos lados? ¿Sabe que no? Ah ya Yo pensaba que sí Porque como soy guayaquileño No conozco Otro lugar Bueno sí lo hacen Sí lo hacen Pero aquí me llamó La atención Es la frecuencia Y la cantidad De personas ¿No? Sí Muchísimo Muchísimo Sí, sí, sí Eso me ha llamado La atención Que lo rezan El vía crucis Acompañando ¿No? Entonces eso Y en toda la parroquia Toda la iglesia Como una pequeña Procesión Que se hace Después vienen Las grandes procesiones Lógicamente Las del Cristo De Consuelo En Guayaquil Pues según Las estadísticas Si no es la más grande Es una de las más grandes Que se dan En América Latina De Ecuador Sin lugar a dudas Pero de América Latina ¿No? Entonces claro Yo he tenido La oportunidad De participar A excepción De los tres años Que usted señaló Muy bien Desde 2019 20, 21 y 22 Que no tuvimos Pero ya el año anterior Pues lo retomamos Y Dios mediante Señor También lo vamos a hacer Monseñor Una cosa En el El día de semana De viernes santo Es día de ayuno Y abstinencia ¿Correcto? Exactamente Dentro de la iglesia Se Ha puesto Sus dos días de ayuno Miércoles de ceniza Que es cuando comienza Propiamente Yo digo La cuaresma Y el viernes santo Donde Celebramos Pues la muerte Del señor El ayuno Pues lógicamente Es una manera Yo digo De tomar conciencia De las necesidades De los demás Por eso el ayuno Es un signo De solidaridad Con los demás También puede ayudar A uno A pensar Que Por utilizar La expresión De Jesús No solo Depende Y del hombre ¿No? Sino solo La palabra Entonces todo eso Es el sentido Ya más espiritual Del ayuno Propiamente Pero la célula De la abstinencia El no comer carne Lógicamente Aquí Los niños No están obligados Tampoco Los ancianos Tampoco Los ancianos Lógicamente Porque No es la ley Por la ley Sino es digamos Es el sentido Nuevamente Religioso Espiritual Es el sentido Humano De tomar conciencia De que La vida Es más Que la comida Que la vida Es más Que la bebida Entonces yo creo Que por ahí Hay que entenderlo También Bueno Es el día También De la Fanesca Porque es Es tan tradicional Aquí Así es Entonces también La Fanesca Igualmente tiene Un origen Espiritual Pero también Cultural Claro La gastronomía La ha tomado También como un elemento Porque Para ofrecer Fanesca Durante todo el año También Pero en todo caso Pues yo digo Es el sentido De comer Una sola vez Pero el compartir El compartir Con los demás No nos olvidemos Que ya en el Antiguo Testamento Los profetas Llamaban la atención Porque había mucha gente Que rasgaba sus vestidos Se ponía ceniza Pero en sus casas Seguía siendo igual O peor que antes Entonces ahí comenzaron Los profetas A decir El ayuno que yo quiero El ayuno que yo quiero Es que partas El pan con el hambriento Que compartas Tu vestido Con el pobre Que des techo Al peregrino Entonces Esa dimensión Humana Social Por eso Lo de la solidaridad Del ayuno Y tomar Y también Como decíamos Aprender una vida Más sencilla Centrada en lo esencial Y no desperdiciar Tanto Entonces como ves El ayuno Tiene varios significados Y lógicamente El significado espiritual De entrar en comunión Con Dios Y con los hermanos Correcto Vamos A Una consulta ¿Por qué Muchas personas Se preguntan Sobre todo Los más chicos Y las más chicas El día De la crucis Están tapados Todas las imágenes En los templos En las iglesias Bueno Digamos De una manera Simbólica Para decir Que es Un día De silencio De luto Ok Es para prepararnos Mejor A la gran celebración Por eso que El sábado De gloria Es de la fiesta Del agua Del fuego De la luz No del canto De las glorias Entonces un poquito Para contrarrestar O para ayudar A vivir mejor Si diría No es cierto Ese sentido espiritual De la luz Del agua De la gloria Que por eso Se cubren las imágenes Con esa telita Morada Es una manera Que decimos Es un momento De silencio Un momento De reflexión Un momento De encuentro Con uno mismo Con Dios Pero hay que Ver el simbolismo ¿Por qué se hace eso? ¿Verdad? Claro Eso es lo De fondo Ya Vamos al sábado Entonces el sábado Es el día De la luz Del agua Nos decía usted De la esperanza ¿No? Claro Bueno ¿Qué más? Sabes decir Que la La veneración De la cruz Generalmente Termina con la comunión O sea El viernes santo Se distribuye la comunión Pero no hay eucaristía Simplemente Se distribuye Lo que La reserva De jueves santo Y la que Se entrega Se comparte Pues así termina Ah sí Sí Porque hay ceremonia ¿No? Claro Hay una ceremonia Justamente De la Veneración De la cruz Y la comunión Y bueno Y el sábado santo Igualmente Pues sobre todo A partir de las 6 7 8 9 10 de la noche Entonces comienza La gran fiesta Entonces la primera parte Es importantísima Es la parte Que se llama De la Bueno Ahí la bendición Del fuego También ahí Fíjese De una manera simbólica Están apagadas las luces Se enciende El sirio pascual El sirio pascual Hay un fuego Igualmente Que hay que avivarlo Después ya De ese sirio pascual Que representa Jesús Resucitado Entonces van Y prendiendo Las otras velitas También Es una manera De compartir El fuego De compartir La vida del Señor Como ven Es un simbolismo Es un símbolo Del sirio pascual Entonces una vez Que se llega Al templo Y al altar Entonces ahí comienza El pregón Que es el anuncio De la resurrección Entonces alguien Canta Hace un recuerdo También De los distintos momentos Que atravesó La historia de la salvación Y entonces Terminado el pregón Pascual Entonces viene Un momento importante Que es la liturgia De la palabra La palabra De Dios Entonces hay algunas lecturas Por lo menos Son siete O ocho Nueve lecturas Del antiguo testamento Del nuevo testamento Hasta llegar Pues ya Al texto Donde se habla De Cristo Resucitado Y ahí Si entonces ya Se encienden las luces El canto De gloria En fin Es la fiesta La fiesta De la luz Porque Jesús Ha resucitado Pues fíjense Ese es el objetivo De la semana santa Y de toda la cuaresma De toda la cuaresma Claro De preparación Porque digamos Llegamos al culmen A la fuente De nuestra fe Hay textos Hay textos Bellísimos De ahí Me viene Solo Ni en la memoria Lo de San Pablo Que dice Si Jesús No hubiera resucitado Seríamos Los más Ilusos Seríamos Si una palabra fuerte Utiliza Seríamos Los más Desgraciados Los desdichados De la tierra Porque imagínense Con la resurrección Es que Vuelve A tener sentido Lo que Jesús Predicó Lo que él hizo Lo que él Pues enseñó A los demás En fin Todo eso Por eso la resurrección Para nosotros Es la fiesta De las fiestas Es la fiesta De las fiestas Es por encima Incluso De la natividad Así es Sí, sí Bueno La navidad Lógicamente Es el inicio El gran inicio La encarnación Por supuesto Por eso decía Son las dos Las dos fiestas Fundamentales La navidad Y la resurrección Navidad y resurrección Y alrededor De la navidad Y la resurrección Gira todo Todo, todo, todo Por eso es que La navidad Tiene un tiempo De preparación Que llamamos Adviento Y la pasco De resurrección Otro tiempo De preparación Que llamamos Cuaresma Y la Ah Mire que interesante Que buena La relación El tiempo De preparación Lo uno Y el tiempo De preparación Lo otro Claro Así es Muy bien Vamos a ir A la pausa Comercial Yo me quedaba Una duda Esos días Usted Como arzobispo De Guayaquil Pero en general Todos los sacerdotes Tienen un trabajo Muy intenso Confiesan Dan misa Van a las procesiones Etcétera ¿Cómo hacen ¿Cómo hacen para Multiplicarse Esos días? Bueno Ya Como Todo es una Preparación Por ejemplo Hay una Iniciativa Muy bonita En la Bicaría del Sur Por ejemplo Todos los párrocos De esa zona Se han puesto De acuerdo Para durante Este tiempo Hacer las Penitenciales ¿En qué Consisten? Van a confesar Entonces dicen Por decir Nuestra parroquia Cristo Rey Las confesiones Son tal día Y ahí van Todos los sacerdotes Vecinos A confesar Después Las confesiones De la parroquia Tal día Y todos Van allá Fíjense De una manera Muy práctica Para solucionar Este problema Claro En realidad Porque si no Sería imposible Imagínense Uno que tenga Que conversar A 100 o 200 personas Pero como van 5 o 10 sacerdotes Entonces Es más fácil Atender Claro Es de una manera Muy práctica De cómo nosotros Queremos servir A las personas Para que puedan Estar en paz Y así participen De la mejor manera En las celebraciones Muy bien Vamos a ir A la pausa comercial Luego de este Bloque tan Importante Trascendental Dentro de lo que es La Semana Santa Valía Todo el detalle Que nos ha hecho Monseñor Luis Gerardo Cabrera Y gracias por el tiempo Monseñor De poderlo explicar Vamos a ir A la pausa Y regresamos Inmediatamente Otro dato A propósito De Monseñor Antes de ir A la pausa Es que es El sacerdote franciscano Y que Pues fue O mejor dicho Tiene un Doctorado Él En la Aquí estamos viendo Estudió Filosofía y Teología En la Pontificia Universidad Católica En Ecuador Tiene su licenciatura Y doctorado En filosofía En la Pontificia Universidad De Antonianum Que me imagino Es en Roma Sí Es La Universidad De los Padres Franciscanos En Roma Así es Ah ya La Universidad De los Padres Franciscanos En Roma Miren Interesante Vamos a la pausa Y volvemos No se olviden Que estamos A través del Youtube Radio Atalaya 75 Ustedes pueden Suscribirse Aquí A nuestro Canal de Youtube También Facebook Radio Atalaya 680M Y que El programa Se transmite Hoy a las 5 y media Mañana A las 9 de la mañana En este Inicio De la semana Fin de semana Inicio De la semana Mayor De la semana Santa Volvemos Muy gentiles A todas Las personas Que nos siguen A través del Personaje Del viernes Entrando En la semana Santa En esta edición Muy especial No solo En la parte espiritual Sino también De entender De lo que Estamos viviendo Todos los Católicos Cristianos En el mundo Yo quería Pasar A otro Tema Aprovechando Que estamos Con el presidente En la conferencia Episcopal Arzobispo Guayaquil Y que Además Veo Que También Usted Tiene Desde hace Me parece Que es Desde el 2023 Es decir Desde el año Pasado Desde el 7 de julio Que el Papa Francisco Lo nombró Junto con El Cardenal De México Y otros Obispos Como uno De los nueve Presidentes Delegados Para la Decimosexta Asamblea General Ordinaria Del sínodo De los Obispos Que se llama Por una iglesia Sinodal Comunión Participación Mi misión Mi misión ¿Cuándo es El sínodo? Bueno Digamos El sínodo Se desarrolla En dos sesiones La primera Fue ya En octubre De 2023 A la que Tuve la oportunidad De 2023 Y la segunda sesión Va a ser En octubre De este año Así Dios mediante Pues como Señor David De la Torre Que fuimos delegados Por la conferencia Episcopal Viajaríamos También a Este segundo Momento Importantísimo De este camino Sinodal Que se llama Que el sínodo En pocas palabras Es digamos Del encuentro De las diferentes vocaciones Eso le iba a preguntar Para poder Claro Es una palabra Como muchísimas palabras Que tenemos En la lengua castellana De origen griego Ok La palabra Sínodo Significa Con Y o dos Es camino Que traducido Es caminar juntos Caminar juntos Es una iglesia Que camina juntos Que vamos hacia adelante Y vamos pues En comunión En participación Y la misión Anunciar el evangelio Esa es la misión Y cuando hablamos De vocación Pues ahí Están los sacerdotes Religiosos Las religiosas Y los laicos Que son la mayoría La mayoría Y permítame un detalle Muy hermoso Del sínodo Tuvimos ahí Las mesas redondas Y en esa mesa redonda Estábamos de todas Las vocaciones Cardenales Obispos Sacerdotes Religiosos Laicos Hombres Mujeres Formidable O sea Un siglo Extraordinario Entonces ¿Para qué? Para escuchar La palabra de Dios Para discernir juntos Qué vamos a hacer Cómo vamos a hacer Y luego Tomar decisiones Porque es el proceso ¿No? Escuchar Reflexionar Y decidir Entonces Miren Eso es un trabajo Muy bonito Que el Papa Francisco Tomó la bondad Como dice ahí De nombrarme Pues presente delegado Que en otras palabras Es un moderador De una sesión plenaria Ok Hay aquí ¿Cuántos ¿Cuántos Arzobispos Obispos Van más o menos A un signo En Roma Para tener una idea Bueno Estuvimos exactamente El número De días del año 365 365 Para no olvidar 365 Entre obispos Sacerdotes Religiosos Laicos La presencia De la mujer Fue muy significativa Y también De los jóvenes ¿Cómo así? Porque el Papa Los invitó Papa Francisco Pues con esta apertura De escuchar a todos Pues tuvo ese gesto Ese gesto Yo digo De cordialidad No sé Un gesto Praterno Un gesto de pastor De pastor Que vengan todos A escuchar Para escucharnos Para saber Qué es lo que piensan Siente Por dónde vamos Todavía se entiende La palabra Caminar juntos Los inodantes Increíble ¿No? Qué bueno Eso que nos cuento Increíble A propósito De congresos Este año El Congreso Eucarístico Internacional Se va a llevar A cabo En Quito En el mes de septiembre Y Se había Anunciado Hace algún tiempo Incluso el año pasado De la posibilidad De que venga El Papa Francisco A una visita corta A la Capitana República No sé Si eso Se mantiene En pie O todavía No se confirma ¿Qué hay De cierto En eso? Bueno Por responder Directamente A su pregunta ¿No? Pues podríamos ampliar Otros elementos Los aspectos del Congreso Que son Sí Por favor Empecemos Empecemos por ahí Miren Lo que el Papa Generalmente asiste Es a la Eucaristía De clausura De clausura Y que sería Como es del 8 Al 16 de septiembre Entonces él vendría Para la misa Del 16 Claro Tenía que llegar A la víspera Pero a lo mejor Es un día después Pero es solamente Para eso O sea No vendría Una visita oficial Ni al Estado De Ecuador Ni a los Católicos En Ecuador Lógicamente Ahí Hay que ver Varios factores Digo Uno La salud Del Papa Que tiene ya Sus 87 años La edad La salud Las distancias En todo caso Pues queda abierta Esa posibilidad Pero ¿Cuándo Sabremos eso? Pues ahí La Santa Sede Con el gobierno Ecuatoriano Son las Entidades Indicadas Para decir Si viene O no viene Y eso fue Lo que el señor Nunció también En un comunicado Le iba a conocer Entonces Como digo Dos datos Primero De venir Vendría solamente A la clausura Solo a la clausura Nada más Y no es una visita Y no es una visita Oficial No es oficial Entonces no es visita Ni pastoral Ni diplomática En absoluto Entonces eso queda Y repito Pues ya quienes Comunicarán Oficialmente Serán La Santa Sede Y el gobierno Ecuatoriano Magnífico Ahora entremos A la parte Del congreso Ahora el congreso Digamos Primero Para mí Lo importante Es la ocasión Que es lo que ha motivado Que el congreso Sea en Ecuador ¿Ves? ¿Qué? Sí, porque ha sido En varios lugares Del mundo Claro Y la ocasión Es esta Que se están cumpliendo 150 años De la consagración Del Ecuador Al corazón de Jesús Y esos 150 años Cumplimos El próximo lunes El lunes santo El lunes santo Imagínense El 25 de marzo Ah, ok El 25 de marzo Claro El 25 de marzo Y por eso entonces Vamos a celebrar En todas las diócesis Una eucaricía especial Para renovar Este Compromiso Que como el pueblo ecuatoriano Se realizó Hace 150 años Habrá una celebración Oficial Que va a ser El 10 de abril Allí en la basílica Del voto nacional Entonces Esa es la ocasión Creo que es importante Entonces El Papa pues Tuvo la gentileza El beneplácito De decir Nombro a Ecuador Y la sede Quito Para que se realice Es el 53 Abo Congreso Eucarístico Internacional Y el hecho de importante Entonces Como ya dije Será en Quito Del 8 A 16 De septiembre Previamente Unos días antes Lógicamente Habrá también Un simposio Sobre la eucaristía Lógicamente Esto está orientado Pues ya A peritos A teólogos Alibiristas Y todas las personas Que quieran Son como un ciclo De conferencias Como se organizan Los grandes simposios En las universidades Y en otros espacios Y el congreso Propiamente Comienza Como digo Ya el 8 De septiembre Se calcula Que en el congreso Estarán unas 5.000 personas Invitadas 5.000 Y se hará en el congreso Habrán una serie De conferencias O catequesis Que se llama Habrán peritos Que están exponiendo Sobre diferentes temas Sobre la eucaristía También tenemos Grandes celebraciones Celebraciones por idiomas Se van a hacer ahí Porque como es internacional Entonces habrá Una iglesia Se celebrará Por decir En alemán En otra iglesia En castellano En otra en portugués En otra en portugués Ah ya Pero en diferentes iglesias En Quito En Quito En Quito Todo en Quito Claro Celebraciones de eucaristía Pero en diferentes idiomas Entonces Claro Y la eucaristía de clausura Será Allá En el parque Bicentenario Antiguo aeropuerto El antiguo aeropuerto De Quito Ah claro Claro El antiguo aeropuerto Mariscal Sucre Exactamente Entonces ahí será La gran celebración Y luego pues ya Lo más importante Si se quiere Son los frutos Del congreso Que esperamos Pues sean abundantes En las personas Que vayan De hecho ¿Cómo acceder allá? Pues Se ha asignado A las diócesis Doscientos cupos Nosotros tenemos Doscientos cupos Para inscripciones Para el congreso Entonces estamos Distribuyendo Viendo quien quiere ir Cómo hacer Todo lo demás Eso a propósito De las Inscripciones Que son importantes Tenerlas en cuenta Otro punto importante Quizás Es lo de El Ema El Ema del congreso El Ema del congreso Es fraternidad Para sanar El mundo Es un lema Muy bonito Porque la invitación Es a encontrarnos Como hermanos Esa es la fraternidad No vernos Como rivales Como enemigos Sino como hermanos Y eso hace que Sanemos Las heridas Las heridas Del mundo Hay muchas heridas La gente está Muy dolida A nivel espiritual A nivel familiar Social Fíjese ahora mismo Que vivimos Este ambiente De violencia Social Política Económica Hay muchos corazones Partidos Quebrantados Por eso Fraternidad Para sanar El mundo Como veis Es un lema Muy bonito Luego hay otra cosa Importante El signo Cada congreso Tiene un signo En Ecuador Se ha tomado Un libro del evangelio Que se llama Evangeliario En la portada Lleva la imagen De un corazón De Jesús Que el Papa Pablo VI Ahora San Pablo VI Él regaló Al Cardenal Pablo Muñoz Vega Lo regaló Entonces Esa imagen Es la que se ha En la portada Ahora ese evangelio Va a recorrer Las diferentes diócesis Del país Aquí en Guayaquil Va a estar Del 22 de abril Al 26 de mayo Va a estar Aquí en el evangelio ¿Y qué es un evangelio? ¿Un libro con los evangelios? Es un libro grande Sin la portada ¿No? Pero dentro de ese libro Están los evangelios Por eso es el evangelio ¿Cómo están los evangelios? Están los cuatro evangelios Mateo Marco Lucas Y Juan Son los cuatro evangelios De ahí Entonces Eso va a recorrer Recordándonos Que la palabra de Dios Es la que Hay que ponerla En el centro En el corazón De la vida De los cristianos De los católicos Entonces Pensamos también Que en todas las parroquias Por donde pasa el evangeliario Pues se cree Si es que no hay Crear escuelas de Biblia Y si hay Hay que reforzarlas Porque si no Si no el evangelio Pasa como un barniz No, no Si el evangelio Se queda en la vida Se queda en el corazón Que nos vaya transformando Cambiando Para ser mejores Mejores personas Mejores seguidores De Jesús Entonces es un signo Muy bonito El evangelio Claro Que invitaría A las personas Que vengan Que participen Y sobre todo Del 22 de abril Al 26 de mayo De mayo Y en la catedral Bueno Va a recorrer Las diferentes parroquias Va a recorrer También las diferentes parroquias Claro Entonces probablemente El último día El 26 o 25 de mayo Estará en la catedral Y al final Es un evangelio Que tiene una portada Muy bonita Es metálico Y ese evangelio Un detalle interesante Lo bendijo El Papa Francisco Lo llevaron a Roma Y él lo bendijo Entonces eso Es lo que me va a acompañar Ah O sea que En su momento Se lo entregó El Papa San Pablo VI Claro La imagen Pero ya una vez Que hicimos Del evangelio La comisión encargada Hizo un viaje De Quito a Roma Ok Y ahí Pues lo entregó El Papa Y lo bendijo El Papa Papa Francisco Lo bendijo El Papa Francisco Para que podamos Nosotros Tenerlo aquí Y comunicarlo Pues a las personas Que debes Increíble Qué bueno Qué bonito Y no sabíamos Realmente cuál era El signo Como usted dice Del Congreso Eucarístico Vienen O sea ¿Quién lo preside? Bueno La eucaristía De clausura Como digo Si viene el Papa Lo preside El Papa Si no viene Vendrá un subdelegado Claro Un delegado Después acá en Guayaquil Ya ¿Quién preside? Bueno Los párrocos Y van a sus parroquias Cuando venga la catedral Pues Dios mediante Saremos los tres obispos De aquí Para presidir Esa eucaristía Pero digo Durante el Congreso El Congreso Eucarístico Ah Durante el Congreso Bueno Le cuento que No es fácil Preparar un Congreso Para cinco mil personas No pues Como usted dice Primero que para conseguir La sede No es fácil Segundo Claro Años de preparación Entonces tenemos equipos Hay muchísimas comisiones Una comisión de logística Por ejemplo Encargada de todo La comida De los pedajes Transporte Otra comisión De transporte Exactamente De transporte Otra comisión Encargada ya De la parte más litúrgica Todas las celebraciones Imagínense lo que es Preparar El vino El cálido Los copones Los ornamentos ¿No? Síngulos Es un trabajo Impresionante ¿No? Luego también Luego también Hay otra comisión Ya que se encarga De coordinar De moderar Las participaciones De las personas Que van a intervenir Igualmente Todo lo que es La secretaría De inscripciones Es un trabajo pequeño Pese a que son cinco mil Pero yo sí quisiera Recalcar algo Yo digo Para nosotros Es verdad Como cristianos Como católicos Lo más importante Es esa dimensión espiritual El encontrarse con Jesús Volver a descubrir Cuánto nos ama Y por amor Que se hizo pan Y ese pan Se nos alimenta a nosotros Nos dio su cuerpo En forma de pan Esa es la parte importante Pero también aquí Ya como ecuatorianos Fíjense Es un honor Porque imagínense Es una ventana Una puerta Que se abre al mundo entero O sea Esos días Estarán conectados Vía redes sociales Cientos y miles De personas De todo el mundo Claro De todo el mundo Qué compromiso Nuestro también Transmitir Pues un Ecuador Unido Un corazón Un Ecuador De paz En medio De tantas dificultades Y luego Nuestro patrimonio histórico Nuestro patrimonio cultural Gastronómico Sí Todo lo que es La biodiversidad O sea Yo creo que hay que mirar También eso Es una gran oportunidad Exactamente Yo suelo decir Que siempre hay que ver Las diferentes dimensiones De lo religioso Lo religioso Lo espiritual Indiscutible Pero viene también La dimensión social Porque se encuentran Los amigos La familia Están las personas Que vuelven a verse A los tiempos Mira esa dimensión humana Pero también La dimensión importante Económica Eso mueve Mueve a la gente De hecho Aquí la procesión Del Cristo del Consuelo Que se va a dar El Viernes Santo Eso mueve la economía Cantidad de gente Venderá agua Venderá comida El transporte Hoteles Vendrán la víspera Entonces son Claro Mueve la economía Como usted dice Después Después compran almuerzos Cuando terminan Claro Le digo eso Porque a veces Hay eso Claro El Estado gasta Digo ¿Cuánto gasta? A lo mejor 20 millones ¿Pero cuánto recibe? Es el doble El triple Fácilmente Eso pasó con la visita Del Papa Francisco En el 2015 Cuando vino a Guayaquil Había muchas voces Que decían Pero ¿Cómo es posible Que el Estado Invierta tanto? Pero no se daban cuenta Cómo la gente Recibía otro tipo De beneficios Entonces volviendo Al Congreso Eucarístico En Quito Igualmente Va a haber un ingreso Económico muy grande Para muchas personas 5.000 personas 5.000 personas 5.000 personas 5.000 personas Hoteles Comida Transporte Recuerdos Que comprarán O sea De economía Y la dimensión Que llamo también Ya cultural Qué momento Tan interesante Para que conozcan Nuestras costumbres Nuestras tradiciones Artísticas En fin Todo Y luego La vida ¿No? Que nos conozcan Los ecuatorianos Que todas esas noticias Que han sido exageradas Agigantadas Fuera Que vengan y vean Que somos personas De paz De paz Amables Amables Miren entonces El Congreso Tiene muchas dimensiones Que hay que valorarlas Hay que valorarlas Definitivamente Gracias por explicárnoslo Tan Con tan Meridiana Claridad Y yo creo que esto Era algo fundamental De poderlo entender Porque muchas veces Si uno Como Comunicador No lo sabe La La ciudadanía Tampoco Y yo creo que Esto lo vamos a reiterar Todo este tiempo Así es que Muchísimas gracias Monseñor Luis Gerardo Cabrera Gracias por estar Con nosotros Y Bueno A todos El deseo De Que puedan Disfrutar De este Extraordinario Programa Y La próxima semana Entonces O mejor dicho El domingo Ya empezamos La semana mayor Como habíamos anunciado Muy gentil Muchísimas gracias Y que Jesús Resucitado Nos infunda De paz De esperanza De confianza Que es lo que más Necesitamos Los ecuatorianos En estos momentos Difíciles Cruciales Pero que nos abren Hacia días Mejores Muchas gracias Totalmente De acuerdo Un gran Mensaje final Nos vamos a la pausa Y regresamos Ya con la programación Regular del sistema De emisoras Atalaya Este ha sido El personaje Del viernes Una edición especial De Semana Santa Que es lo que más 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 Que es lo que más